Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, y la ciudad de Nueva York eligió a su nuevo alcalde que sustituirá a Michael Blumer, que era el gobernante desde el 2002. Se trata del demócrata Bill de Blasio, que arrasó con la votación. De acuerdo con los conteos, de Blasio ganó en los sectores de trabajadores de Brooklyn y Queens. Su victoria se debió al rechazo a la visión empresarial que dijo, imperaba en la ciudad desde hace ya más de una década. Agradecimientos a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.